Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo. Este es el informe diario para el día miércoles 5 de diciembre de 2018. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.1337, con una ligera tendencia bajista en el gráfico de 4 horas después de que el precio tocara 1.1417 en el máximo de la víspera. Bueno, hoy alcanzó un mínimo en 1.1316, una baja que, en definitiva, no es tan importante, pero que posiciona el par de cara a la sesión americana con un ligero tinte bajista. El quiebre de 1.1320 aproximadamente va a encontrar un nuevo soporte en la zona de 1.1305, donde además cubriría un gap que dejó el día lunes, que todavía no fue cubierto en su totalidad, más abajo 1.1270 y 1.1240, seguido, claro, está del mínimo del año en 1.1215. Al alza, 1.1360, 1.14, 1.1430. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, pero sin señales confirmadas en esta instancia. Por ahora, lo más firme que hay es un quiebre de esta corta línea de tendencia alcista, contra la cual el precio hizo un pullback y puede justamente comenzar una nueva caída. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2740 ante el dólar, mantiene el gráfico de 4 horas, una tendencia bajista muy marcada, pero con una recuperación de la libra que cayó y volvió. Cayó al nuevo mínimo del año en 1.2660 en la sesión del martes y después se recuperó, por eso ahora tiene un primer soporte en la zona de 1.29, 1.2695 y al alza 1.2755, 1.2785, 1.2820. Los indicadores apuntan ya con señales muy moderadas al alza, todavía ninguna de ellas confirmada, pero el quiebre de 1.2755.60 sí podría darle un impulso adicional a la moneda británica en la sesión americana de hoy. Por su parte, el dólar yen cotiza 113, con tendencia ahora bajista todavía en el gráfico de 4 horas, pero con una recuperación del dólar desde los mínimos del día martes en 1.1255. Ya ganó más de 50 puntos desde ese nivel hasta el máximo del día, donde encontró una media móvil exponencial de 200 pedidos. El quiebre de la misma va a llevar el precio a la zona de 1.1320 y 1.1375 en una primera instancia, por encima de ese nivel a 113.55. Los soportes 112.85, 112.70, 112.55, 112.45. Los indicadores sin señales importantes por ahora, comienzan a posicionarse al alza, pero por ahora sin confirmar ninguna de ellas. Y una medición a través de Fibo nos dice que el precio superó un 38.2% sin confirmar de la caída anterior y se encuentra ahora un 50% en la zona de 113.10. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3287. Ante el dólar cubrió justamente un gap que había dejado el día lunes, algo que parecía ya inevitable el día de ayer, y ahora se dirige a 1.3310 y 1.3330, próximos objetivos alcistas, tomando en cuenta la tendencia alcista en que ha tomado justamente el par en las últimas 24 horas. Por debajo de este nivel, 1.3265, 1.3240, 1.3215. Los indicadores apuntan totalmente al alza sobre todo momento, momento, en que con una muy buena pendiente vertical parece soportar un movimiento alcista del dólar ante el LUNI en las próximas horas. El quiebre de esta línea de tendencia bajista, que es necesario para que esto suceda, va a extender justamente las ganancias de la moneda estadounidense ante el LUNI. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.7284. También cubrió un NAP que había dejado el día lunes, y ahora se dirige tomando en cuenta la tendencia bajista que toma el par en el muy corto plazo, por supuesto no en el mediano plazo y en esta temporalidad, con soportes en 0.7275, 0.7250 y 0.7220. Al alza 0.73, 0.7325, 0.7345. Los máximos del día 29 de noviembre. Los indicadores apuntan con señales totalmente confirmadas a la baja para lo que queda de este día miércoles. Y el quiebre, claramente, de este soporte muy cercano, en 0.7275 va a darle fuerza al dólar ante el LUSI en las próximas horas. Incorporamos a partir de hoy dos pares más señales. El EURYEM, que cotiza 128.11, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, es una figura de continuación de tendencia, una cuña muy marcada que puede dar como resultado una caída mucho más importante del par en las próximas horas. El quiebre de 0.12795, primer soporte del cruce, tiene nuevos objetivos en 0.12775, este mínimo del día 15 de noviembre, y más abajo en 127.50 al alza, 128.20, 128.45 y 128.65, pero los indicadores siguen apuntando a la baja, en especial momento que marca una buena velocidad bajista pese a la recuperación del EURYEM en las últimas horas. Finalmente, ahora sí, el par Librayem cotiza 143.90 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas pese a la recuperación de la divisa británica en las últimas 24 horas de trabajo. Los soportes que siguen son 143.60, 143.20 y 142.75.80 los mínimos de la víspera al alza, 144.35, 144.65 y 144.95, en todos los casos los indicadores ofrecen señales de recuperación para la moneda británica en las próximas horas, pero con estos máximos descendentes que deberá superar claramente el precio para ubicarse en dirección alcista durante la sesión americana del día miércoles. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.